Ahora les tenemos la historia de un inmigrante realmente muy pequeño, pero con mucha fuerza de voluntad. Se trata de un niño quien a sus cuatro años ha cruzado la frontera tres veces y ha sido deportado dos veces. Pero lo más importante es que los esfuerzos de su madre tuvieron éxito. Blanca Rosa Vilchas acompañó a la madre del pequeño al aeropuerto de la Guardia de Nueva York para recibirlo. El nerviosismo por ver a su hijo, quien cruzó la frontera con México a los cuatro años de edad, era tan grande que Verónica Martínez dice que no pudo dormir anoche. Desesperada porque ya lo quiero ver y todavía no se puede. La última vez que lo vio en Oaxaca, México, el pequeño solo tenía dos años y medio. Su papá tuvo un problema con unas personas de Oaxaca, con el gobierno de Oaxaca. Entonces el papá desapareció. Para mí fue como si me hubiera abandonado y no tener el apoyo de nadie, lo que yo hice fue venirme para acá. Desde entonces Verónica Martínez ha pagado más de 10 mil dólares a coyotes en tres intentos porque el pequeño llegue a su lado. Tres días no supe nada de mi hijo y el coyote no me daba información, único que me decía su hijo va a salir y fue lo único, no le interesó otra cosa. En los últimos tres meses Derek Patricio ha sido deportado dos veces al cruzar la frontera con México, de donde la madre trataba de sacarlo porque habían intentado secuestrarlo en dos oportunidades. Cuando nosotros cogimos el caso, paramos la tercera deportación y de ahí lo trataron de deportar una cuarta vez y la volvimos a parar. De ahí logramos que sea entregado a la oficina de resentamiento de refugiados y ahora va a estar en libertad. Y por fin lograron reunirse en el aeropuerto La Guardia de Nueva York esta mañana. Estaba sentado ahí y luego ya me vio en oración. No lo puedo describir, fue mucha emoción porque sé que mi hijo ha sufrido mucho. ¿Cómo fue ver a mami? Cuéntanos. Estaba sentado y yo la vi. En tres meses tendrá una cita con el juez a quien le pedirán asilo o una visa juvenil para el pequeño. Las autoridades neoyorquinas han logrado establecer que así como Derek, hay alrededor de 3.000 otros niños que en estos momentos están esperando cruzar la frontera para reunirse con sus padres o familiares que viven en Nueva York. Por ahora empujar el cochecito de su hermanita de ocho meses a quien no conocía y recuperar el tiempo perdido con su mamá son preocupaciones más propias de sus cuatro años. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision. Cuatro años nada más. ¡Gracias!